¿Qué iban a hacer o no? Si los resultados del plan son satisfactorios o no, en fin, creo que como ciudadanía podemos acercar otro nivel de diálogo y de valor municipal, no solamente pidiendo cosas, sino evaluando, discutiendo, aportando al diálogo para atender los asuntos públicos que aquejan en la ciudad. ¿Usted tiene un ejemplo, por favor? Sí, bueno, en total hay más de 400 acciones en el plan municipal de desarrollo. Todas las acciones que nosotros estamos solicitando no las sacamos de nuestra manga ni eso, sino que son propias del plan. Por ejemplo, seguridad, orden y participación ciudadana. Nosotros vemos importante darle prioridad a las siguientes acciones. Primero, promoción de acciones con base en programas integrales de participación ciudadana y en acciones de seguridad en las colonias. Fortalecer la cultura de la protección y el respeto de los derechos humanos por la policía. Implementar acciones de control de confianza del personal policial. Difundir la ley y reglamento de clases de los diferentes sectores de la comunidad. Integrar a la ciudadanía para que participe como promotor en los programas de prevención a través de la adecuada conducta diaria. Implementar un programa de vigilancia multidisciplinario para la reducción de fechas del servicio de las funciones de regreso que hace transporte de tránsito municipal. Identificar y solidificar las áreas de riesgo y antropogénicos en la mancha urbana del municipio de Ciudad Juárez. Solamente algunos de los ejemplos, pero también en educación y cultura, en salud, en infraestructura social, en desarrollo económico, en gobierno y administración, en desarrollo social, en FAS y Cuenstú. Son solamente algunos de los ejes en los que se propuso, se prioricen estas acciones que ya están dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2013. Y como estamos diciendo, no son invenciones nuestras, sino que vemos que si prioriza el municipio, esas líneas que ya...